Bueno, y hablando un poco también de sectores que están complicados, de situaciones que quizás no hablemos de un límite como está pasando con la gente o con quienes trabajan o pertenecen al sector de salones de fiesta, repito, boliches también, inclusive también en su momento canchas de fútbol. Me tengo un tema que quizás es más cotidiano, yo voy a la peluquería, vos vas a la peluquería, ¿qué onda con ese tema? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo se puede manejar? Porque a ver, uno dice, cuando se cierra, se cierra todo, y yo no puedo ir a la peluquería, ¿por qué manera? Presencial, está todo cerrado, ¿cómo hacemos? Bueno, hubo imágenes que se vieron en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, con la persiana baja y el peluquero de un lado, el cliente del otro, cortándole entre los agujeros. Claro, el take away, que fue también otra imagen de desesperación. Pero eso lo podés hacer al varón. A ver, si yo tengo que ir a un estilista, tengo que ir a hacerme algún tipo de, a ver, que generalmente las mujeres van, se hacen, no sé, queratina, shock de queratina, no sé cómo se llama. Balayage, color, corte. Bueno, a eso ustedes ya saben más, ¿me entienden? Entonces, como decís, ¿qué onda? ¿Cómo hago si no puedo ir? Y para eso vamos a hablar con Daniel Rodríguez. ¿Te parece? Bueno, ahí está Daniel, Daniel Estilista. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Daniel? Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, a ver, te diría, y no es una ironía, seguramente nosotros estamos un poquito mejor que vos porque vos, lamentablemente, estás privado de laburar. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo la estás manejando? Así es, ya desde el viernes, que fue el último día que empezamos a trabajar, nada, estábamos con todo este tema de no saber qué pasaba. Y el viernes, recién tipo 12 de la noche, sabíamos más o menos que ya no podíamos trabajar porque comenzamos de nuevo con todo este confinamiento. Así que, y nada, esperando a ver qué pasa el domingo, a ver qué se dice, qué se puede hacer. En las peluquerías tenemos todos los protocolos, desde que entran hasta que se van los clientes, tanto como la limpieza de manos, el barbijo permanente. ¿Cómo se adaptaron a trabajar en esta nueva modalidad, digamos, de pandemia, no? Y tuvimos que hacer como mucho más espacio en los salones, hacer más distanciamiento entre dos metros más o menos de cada sillón, que los clientes no se crucen tanto entre turnos y turnos, que no haya un lugar de espera, que esté más que un cliente que ya va a pasar a ser atendido, sino que venga alguien con acompañante. Es totalmente diferente, se trabaja un poco como más lento, digamos. Claro, atienden con barbijo, con máscara, uno también tiene que ir con barbijo. Con barbijo, con guantes, con máscaras. Claro. Sí, con lo que uno se siente más cómodo, con protección siempre. Bien, y en cuanto a los servicios, es lo mismo, ¿no? Están trabajando con todos los servicios. Sí, hacemos todos los servicios normales, digamos. Bien. Por ahí son un poco más complicados, pero bueno, uno se va adaptando al cambio. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron sin trabajar desde que se dictó el aislamiento en marzo del año pasado? Y fueron casi dos meses. Sí. Sí, un mes y tres semanas más o menos, que comenzamos a trabajar desde un 11 de mayo. Y de ahí comenzamos, digamos, como dentro de todo a adaptarnos a la nueva modalidad de trabajo, por llamarla así. Claro, de apuntito. Pero después, cuando hubo este rebrote de nuevo en agosto, septiembre, que no sé si recuerdas. Sí. También disminuyó mucho el trabajo, era como casi estar igual, sin trabajar mucho. Y después volvió a levantar un poco ya cerca de octubre hasta enero con él. Claro, ¿notás eso? Que a pesar de que ustedes podían seguir trabajando, adaptando toda la peluquería a esta nueva forma, de nueva normalidad, la gente también comenzó a tener miedo y a ir menos. O sea, de alguna u otra forma te afectaba. Exacto. Igual, lo que queremos contarle nosotros, los estilistas, los peluqueros, que los salones están preparados. No se reciben mucha gente, no es un lugar que vaya mucha gente. No es como ir a un súper, no es como ir a hacer cola en algún lugar que de pronto se desborda todo. No, y aparte sacas turno. O sea, que es más controlado. Exacto, más cuidado. Claro. Yo ya antes de la cuarentena, yo ya trabajaba con turnos, porque estoy acostumbrado a trabajar con turnos. Y es una manera mucho más ordenada y el cliente también se siente mucho más cómodo así. Bien. Ahora, Dani, el tema, me imagino yo, previo a esta pandemia, básicamente era un laburo esencial ir a la peluquería y sobre todo visitar al estilista, ¿no? Ahora con estos tiempos que cambian, ¿cómo hacen? A ver, ustedes que hay estilistas que tienen peluquerías grandes, o sea, negocios grandes, ¿cómo hacen para sostener? A ver, reciben la buena onda, la buena voluntad del dueño del local, que cobra menos, que aguanta, porque hay que parar impuestos, tenés que parar empleados, porque estamos hablando que no sos el único que vive gracias a tu negocio, hay un montón de gente que vive gracias al laburo que ustedes generan. ¿Cómo se hace? Exacto. Y se hace más que ya, digamos. Claro. ¿Volvieron los cortes a domicilio, por ejemplo? ¿Volvieron para zafar? ¿Cómo, cómo? Los cortes a domicilio para zafar, ¿volvieron ahora en esta época o no? Sí, hay algunos colegas que volvieron, nosotros no hacer domicilio, pero si no quedaba otra se podía hacer. Claro. Y llevar un kit de color para que el cliente por ahí se pueda resolver en cuanto a lo que es una coloración de raíces, más que nada. Claro. Porque un corte de pelo no lo va a poder hacer jamás, eso es imposible. Pero sí ayudar de una manera para que el cliente también esté mejor, ¿no? Ahora, Dani, no sé si viste la foto esta que comentábamos con Leo recién, de Buenos Aires, donde un peluquero está cortando el pelo detrás de la reja para que sea take away. Claro, famoso take away de la peluquería. Pasa una señora, se sienta, le corta entre las rejas. Le da mucho eso. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás cuando ves esa imagen? La verdad que la imagen llegó a ser como muy viralizada porque es como una imagen que impacta mucho. Porque obviamente que todo el mundo tiene esa necesidad de trabajar justamente para poder sobrevivir. Sí. Pero lo que quiero que quede claro más que nada es que sí se puede hacer un trabajo, digamos, tranquilo y limpio sin la necesidad de salir a la calle. Exactamente. Con todos los cuidados. Más que nada. Es eso lo que tengo para decir. Más que nada es esa imagen. Sí, sí, es como que no se mide con la misma vara. Entonces es como decir, uno tiene todos los protocolos y, pero ya no, bueno, no sos esencial, chao, no, de vuelta a la ciencia. A pesar de eso no podés trabajar. Entonces es como que no se puede auditar o no se audita correctamente como para decir, no, este rubro sí puede estar, este no, ya directamente toda la bolsa y listo. Que, bueno, es lo que uno se queja generalmente, ¿no? De las decisiones políticas que se toman a veces bastante erradas y también los ejemplos que a veces dan que nos hacen que nos pongamos más locos todavía, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es Argentina, esto es Tucumán y aquí estamos. Hay que seguir escuchando, ¿no? Acostumbrado como siempre, siguiendo con el trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá que todo se solucione y que puedan volver a abrir para el bien de todos, ¿no? Gracias, Dani. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Chao. Y yo sigo saludando. Sí, vos seguís saludando. Para mí también. Che, dígame si está mal. No hace falta porque seguimos acá. Claro.